Ritmo, baile, baile, baile Se ríen del invierno Desde que llegaste a vida Le hemos hecho otra más el tiempo Mi cura es tu abrazo Tu suspiro a una canción Que me arruya como el tiempo Yo soy el hombre más afortunado Cada día te acaso El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces que vuelves Quedó dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría seguí Que bendición a ti A ti al instante Que se fue la luz Dejas que tú Es uno perdido al Señor Que me da el puntero de mí Que estoy perdido, Pablo Quito, Rodríguez Gracias, Olivia y Rudy Gracias, Olivia y Rudy